Buenos días. En primer lugar, daros las gracias por asistir esta mañana aquí al Salón de Plenos para presentar un año más nuestra guía de actividades e instalaciones deportivas que tenemos preparada desde el área de deportes para el año 2023. Una guía que todos los años tratamos de plasmar toda la actividad deportiva que tenemos en nuestro municipio y también toda la información de los clubes e instalaciones deportivas municipales que también tenemos en la localidad. En concreto, este año hemos preparado unos 2.000 ejemplares físicos que repartiremos por todas las dependencias municipales y podrán retirarlos de forma gratuita cualquier vecino o vecina que esté interesado en cogerlas. Y aparte también en la página web de deportes lanzaremos un link donde todo aquel que esté interesado en descargársela podrá hacerlo accediendo a nuestra página web. Como digo, son 2.000 ejemplares donde están recogidas todas las actividades que tenemos preparadas del área de deportes para este año 2023. Más de un centenar de actividades que, como siempre digo, donde abarcamos de acoger todas las disciplinas deportivas que tenemos aquí en nuestra localidad. Disciplinas que, bueno, siempre vienen representadas por los más de 30 clubes que tenemos aquí en nuestro municipio y que también aparecen representados en la guía. Y, cómo no, pues todas las instalaciones deportivas que disponemos en nuestro municipio. Como concejal de deportes, pues la verdad, un año más encantado de poder brindar esta guía a todos los amantes del deporte de nuestra localidad e informaros de que ya podéis retirarla a partir del día de hoy en cualquier dependencia municipal, en los servicios de atención a la ciudadanía, instalaciones deportivas, en el Ayuntamiento de Torró, donde queráis podéis retirar esta guía donde aparece reflejada, como digo, toda la actividad que tenemos preparada para el año 2023. Y todo aquel que la quiera retirar de forma digital puede acceder a la página web de www.deportestorros.es donde podrá descargársela de forma virtual. Así que nada, deseando que disfrutéis de ella. Como siempre digo, pues muy contentos de poder abarcar todas las actividades deportivas que tenemos en nuestra localidad. Y este año, ya digo, que este año 2023 viene cargado de muchas actividades deportivas y aquí en esta guía, pues aparecen reflejadas de manera detallada. Día de la voz, ¿no? ¿Día de la voz, no? ¿Quién viene? Gracias.